Esta comunicación que ha emitido el día de ayer, pues ella señalaba, hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas, como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del poder judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Norma Lucía Piña Hernández y su firma autógrafa. Pues primero decirle a esta servidora pública que no existen las comunicaciones personales entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente del Senado de la República. Y ella tendría que tenerlo muy claro. Segundo, recordar que el teléfono móvil y además el servicio de telefonía con el que accedió a esta red social de WhatsApp, pues lo paga el dinero público, el dinero del pueblo. A los ministros y ministras de la Corte se les pagan seis celulares a cada uno. Eso ya salió publicado en estos 40 privilegios de los que dio cuenta el senador en su momento, Ricardo Monreal. Y también recordarle a esta ministra que lo que debió de haber hecho es ofrecer una disculpa e incluso por el abuso de autoridad, por esta actitud despótica de tratar así al presidente del Senado de la República debió haber presentado su renuncia. Lejos de eso, ni siquiera responde por la vía institucional. Dice que lo hace para 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 por respeto a quienes le han mostrado su apoyo, también por respeto a sus pares y a su familia. Pues no, aquí no está respetando, pero ni siquiera al poder judicial de la federación, que eso también le quede claro, porque está cometiendo un claro abuso de poder. El día de ayer, el propio senador, presidente de esta Cámara Legislativa, escribía en su cuenta de Twitter. La ministra Norma Lucía Piña confirma que la conversación que sostuvimos vía WhatsApp es real. La investidura que tengo como presidente del Senado y ella como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige una comunicación institucional como lo establece la Constitución mexicana. Es lamentable que se emitan expresiones a título personal confirmadas en una carta dirigida a la opinión pública, sin dar aún respuesta al oficio formal presentado por un servidor, es decir, el senador Alejandro Armenta, el 17 de mayo del presente año sobre sus dichos. La justicia para las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal. El día de ayer, el propio senador pues estaba evaluando la posibilidad de interponer alguna denuncia en contra de la ministra Norma Piña por esta actitud irresponsable que ha tenido y también por todo lo que significa este abuso de poder. Sin embargo, hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina le ha mandado un mensaje al senador Armenta, presidente de esta Cámara Legislativa, al decirle que pues él no le recomienda que meta esta denuncia pues porque dice el presidente López Obrador va a convertir a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, en una mártir, dijo el primer mandatario, si de por sí ya la consideran mártir, sin siquiera estarla denunciando, pues que ahora sí el senador Armenta procediera al respecto, pues seguramente sí se podría martirizar y victimizar esta persona. Y ya respondió también el senador Armenta que toma en cuenta lo dicho por el presidente López Obrador y que no va a...